¿Por qué se dio el debate en temas electorales en el Congreso, en la Comisión de Constitución que regide Chajade? El proyecto que plantea la paridad y alternancia de las listas para las elecciones de 2021. La paridad que tiene que ver con la misma cantidad de hombres y mujeres, en fin, la misma agendita, esta progresista que han tratado de imponer durante todos estos años, valgan verdades, sectores progresistas que buscan soterradamente y sin llamarse socialistas, sin llamarse comunistas, poniéndose en ropaje de oveja, tratan de entrar como lobos a tratar de contrabandear ideas que generan más divisionismo en una sociedad que es unión, que es lo que pretendemos. Como bien lo dice Gloria Alba y en esto le dice todo el sentido, las mujeres no necesitan ningún nivel de proteccionismo. La mujer debe ser lo que quiere ser y aspirar a lo que debe ser en función a sus méritos, a su profesionalismo, no en función a la ayuda de alguien que le quiere dar. Yo le digo, ¿quieren haber alternancia? Yo me pregunto, ¿qué ocurriría en un esquema de alternancia y paridad como el que plantean en las listas si realmente tienes 65 hombres, 65 mujeres y realmente en el escenario político no tienes 65 mujeres preparadas? ¿Por qué la tienes 100? ¿Por qué la vas a limitar con un cupo de 65? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué marginas al resto de mujeres que están en igualdad de condiciones de asumir una labor política? Ese es un esquema que a la larga termina marginando. Pues les decía, se llevó a votación una vez en la Comisión de Constitución y no alcanzó los votos necesarios para una reconsideración. Ya había el tema sido desechado. Cuando en el Congreso una Comisión se desecha porque no tiene los votos a favor de un proyecto de ley, alguien puede plantear una reconsideración, que se vuelva a votar el tema. Y esa votación, si no alcanza los votos necesarios, sencillamente ya el proyecto se va al archivo. ¿Y qué ha ocurrido extrañamente con este proyecto de ley? Que en dos oportunidades chejadas del presidente de la Comisión de Constitución, a mi modo de entender, totalmente, de una manera totalmente antirreglamentaria, ha hecho que se vote dos veces una reconsideración que no había alcanzado los votos. Ese proyecto ya está en el archivo. Ya no tiene la posibilidad de revivir. Porque si no estás planteando una reconsideración sobre otra reconsideración sobre otra reconsideración y serían una infinidad de reconsideraciones a ver si en alguna te liga. Usted está quebrantando el reglamento, Jejade, al volver y ha insistido. Por segunda vez no ha tenido votación esa reconsideración, con lo cual eso ya está archivado. Pero ha indicado que va a volver a plantear en una siguiente sesión. Y a esto es inconcebible cómo estos que manejan estas agendas progresistas tratan de imponer sus agendas vulnerando todo el ordenamiento, en este caso parlamentario. Eso es una infracción clarísima al reglamento que yo creo que no puede estar sucediendo. Es una situación delicada. Es un tema, yo entiendo, de una agenda caviar, una agenda progresista, pero si no pasó, no pasó. Si no obtuvo votos de reconciliación, no lo obtuvo y se acabó. Y vamos a las listas con voto presencial, como siempre ha habido. Más aún cuando tenemos un proceso que está comenzando, ya debería haber comenzado. Es más, échate a buscar paridad, en cuestión de género, no, es una locura. Entonces vamos un poco ya, creo, eliminando estos avances soterrados que ha tenido esta agenda progresista, tratando de generar mayor divisionismo en nuestra sociedad donde no había división. La generan a nivel de división religiosa, a nivel de división por sexos. Tienen más de 100 sexos, ahora supuestamente existen en el mundo. Es prácticamente una locura lo que están pretendiendo hacer. Otro tema que conversaba con un amigo, con un amigo político, que veíamos, ¿qué presidente necesitamos para el 2021? Entonces estamos entre un presidente político o necesitamos un gerente para la etapa de post-crisis, post-COVID. Luego de esto vamos a tener una economía devastada, un sistema muy, muy debilitado como Estado. Entonces hay que levantar todo desde sus cimientos nuevamente. Y el primer paso, en niveles económicos al menos, es generar confianza. Cosa que se está generando, se está yendo en sentido inverso en el Congreso en muchas propuestas. Pero el hecho es que, ¿qué cosas necesitamos ante un escenario en el cual hay que levantar fuertemente la economía, hay que generar confianza, hay que buscar empleo para miles de personas que se han quedado sin empleo, hay que buscar programas sociales con mayor alcance porque mucha gente no va a conseguir empleo tan rápido. Es decir, necesitamos un gerente, necesitamos un político. Y esa era la cuestión que conversábamos con algún grupo. Y yo creo que ni gerente ni político. Lo que necesitamos es un estadista. Y un estadista es una persona que sabe decir no, cuando debe decir no a una propuesta, y sabe tomar decisiones por más duras que puedan sonar, por mayor costo político que pueda tener para él, porque se considera que es la solución adecuada que beneficia a todo el país. Pero si tenemos un presidente político, solamente político, lo que tenemos es una persona que se deje influenciar mucho por grupos mediáticos, grupos ONG de izquierda, porque le meten dos titularazos en la prensa, dos portadas en prensa, se retrae. El político es así. Mide mucho su nivel político, su interés político. Y si el político no es estadista, pues estamos hechos. Porque en realidad no vamos a tener un gobernante, vamos a tener una persona que va a ser manipulada permanentemente por grupos de interés. En el caso de ONG de izquierda, por sus agendas caviares, en el caso de los medios de comunicación, en el caso de los grupos de poder económico, en fin, va a ser prácticamente un monigote si solamente es político. Y si es un gerente, sabrá administrar, pero no tiene la capacidad de decisión respecto a temas de... No tiene... No tiene análisis político, debe tener un político. Entonces, yo creo, como les decía, más que pensar de acá al 2021 en tener un presidente político o gerente, debemos pensar en que necesitamos un presidente que sea un estadista, que esté dispuesto a quemarse los pantalones cuando una decisión es dura, pero debe adoptarse. Entonces, si no tenemos, si no encontramos, vamos a tener problemas de acá al 2021. Tenemos que buscar un político o que sea gerente o un gerente que sea estadista. Lamentablemente, en los últimos gobiernos no hemos tenido estadistas en el Estado. No hemos tenido... Cuando hay situaciones difíciles, que las tiene muchas veces un gobernante y tiene que tomar decisiones a veces duras, a veces en contra de lo que piensa la población, el deber del gobernante es instruir a la población, tomar la decisión que es la correcta para el país, pero explicar al pueblo por qué ha tomado esa decisión y por qué es la decisión correcta y por qué no es conveniente lo que piensa algunos grupos que están influenciando en las masas para tratar de acomodar a sus intereses algún tipo de decisión del Estado. Entonces, en conclusión, lo que requerimos, yo creo, pues, es un estadista. Hay que ponernos a buscar dónde conseguimos un estadista o preparar a alguien que tenemos muy poco plazo, que esté dispuesto y que sea para eso... Acá sí calza muy bien los términos de políticamente incorrecto. Un estadista, por naturaleza, es políticamente incorrecto. No va corriendo detrás de la corrección política porque lo asustaron tres ONGs o porque le clavaron un titular en un diario. Es políticamente incorrecto por naturaleza. La corrección política no calza con la posición de estadista, no es estadista. Tiene, por naturaleza, el estadista que ser políticamente incorrecto porque va a tomar decisiones que muchas veces no le va a gustar a la población pero son las que se requieren en determinadas situaciones y es lo que hace precisamente a un gobernante que sea un estadista. Por otro lado, ya en el Congreso comienzan a hablar nuevamente del tema de la inmunidad. Tercos con el tema, tercos como una mula y en algunos casos con intereses subalternos. Tratando nuevamente de romper el equilibrio de poderes que va a haber. Les he explicado una y un millón de veces por qué razón tiene cierto poder el Congreso y por qué razón tiene cierto poder el presidente. Y por qué tienen que haber pesos y contrapesos entre ambos para que ninguno de los dos se desboque. Si tú debilitas a un parlamento, lo que haces es empoderar a un gobernante con lo cual lo conviertes a tu Estado en un Estado totalitario que absorbe todos los poderes del Estado y eso es peligroso porque eso lleva a las dictaduras. Por ello es importante uno de los mecanismos casualmente del equilibrio de poderes que protege a quienes toman decisiones en el Parlamento es la inmunidad parlamentaria. Si tú le quitas la inmunidad parlamentaria a un parlamentario sencillamente lo debilita porque el gobernante lo que va a hacer es usar el poder político que tiene para poder denunciar cuantas veces quiera a cualquier congresista que no es de su simpatía y de esta manera le levanta la inmunidad. Es más, tienen propuestas tan aberrantes como tirar las decisiones de inmunidad parlamentaria a la Junta Nacional de Justicia que está representada por ONGs no más de izquierda o al Tribunal Constitucional. El Parlamento es autónomo por naturaleza. No en el Perú, en todo el mundo es autónomo desde sus orígenes. Casualmente por eso esa autonomía se requiere para mantener ese equilibrio de poderes con el poder ejecutivo. Entonces, no vulneremos esos principios. Debilitamos la democracia, debilitamos el sistema, trastocamos los sistemas constitucionales que tenemos hoy en día y generamos estructuras preparadas para recibir dictadores y la dictadura saben a lo que lleva, no saben a la pobreza, a la persecución política. A eso llevan las dictaduras. Entonces, cuidado con generar espacios que están preparándose para gobiernos tipo Maduro, para gobiernos tipo Chávez, donde vienen dictadores y hacen lo que le viene en gana. Que dicho sea de paso, no estamos muy lejos de una situación así hoy en día. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!